Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de batallas épicas de personajes en Roblox. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 likes y quiero que todo el mundo haga que reventéis, vamos, este vídeo, el mundo, todo. A likes ahí, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pim, pam, pum, pam, todo a likes por este vídeo y por supuesto a suscribirse todo el mundo ahora mismo, tanto a mi canal como a los canales de mis amigos que están en la descripción, porque estamos a punto de llegar al millón. Y ya os suscribís a sus canales también, que se acerquen al millón también. Todos tenemos derecho a llegar al millón, así que ahora que le habéis dado like y ahora que os habéis suscrito podéis dejar en los comentarios que otras cosas, que otras batallas os gustaría ver en estos vídeos tan guays de Roblox porque molan mucho, molan un mazo y a mí me gustan y a vosotros también, así que... No, eso y ya está. Ahora vamos a ir directamente al ajo. Sonic, Sonic.exe ¿Dónde está Sonic? Hola, dime... Eh, tienes un clon. Tengo un clon. Madre mía, madre mía... ¡Sonic, Sonic! ¿Sonic? ¿Has visto que tranquilo estoy? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No te has metido la coca aún? Hoy no. Hoy soy Sonic.exe, pero de los buenos. ¡Oh, qué bonito! Mira, mira cómo salto. Pero... Sí, oye... Adiós, amigo. A ver, pero que... Sonic... Sonic, ¿qué haces, tonto? ¡Sonic! ¡Aquí estoy! Sonic. ¿Dónde estás? Ah, pues aquí no me he pedazo tonto. Había dos Sonic.exe, sí he dicho, madre mía. Ah, es Tails, la paso. Pero si soy más guay que tú, tonto lorto. No, Tails es mejor. Claro, tú lo has dicho. Ala, ya está. Vale, ¿dónde está Sonic.exe? ¿Sonic.exe? Aquí, eh... Vale, oye, eh... ¡Viva los muelles! Eh, yo venía aquí a hacer una batalla. Yo con Sonic contra... ¿De qué? Estamos en el muelle. Vale, pero escúchame. Que yo venía aquí a hacer una batalla. De yo y Tails Dull. No, yo y Sonic contra tú y Tails Dull. Y no está Tails Dull. ¿Dónde está ese tonto? Oh, vaya, no te lo he contado. A ver... ¿Qué le pasa? Se lo matamos. No, se lo cuento yo. Se ha extraviado. Sí, está muy guay. Esto son visitas. Bueno, el caso donde te cuento. Iba yo con Tails Dull por ahí, por la calle. Sí. Porque paseamos por la calle de noche. Ajá. Y entonces, de repente, nos encontramos con un plátano... Sí, por la noche. Nos encontramos con un plátano en el sur. Un plátano, eso. ¿Qué me dices? Pero no era un plátano cualquiera, no. No, no, no. Era algo diferente, ¿eh? Sí, era un plátano con vida. Sí, bueno, bueno, pero cuéntalo tú que lo cuento mejor. Sí, sí, cuéntalo tú. Sí, sí. Sí. Y entonces... Entonces, pues, pues, le dijo... Él le dijo al plátano en plan que... ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? Sí, no, lo cuéntalo tú. Si queréis, lo cuento yo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no te preocupes, lo cuento yo, lo cuento mejor. Me lo cuento yo, me lo cuento yo. Cuenta, cuenta, cuenta. Y entonces me dijo el plátano. Y el plátano le dijo que vamos a por Tails. Pero bueno, que lo cuente él, que lo cuente mejor. Sí, sí, lo cuento yo. Sí, sí, cuéntalo tú, porque claro, lo cuento mejor. El plátano dijo, vais a morir. Y entonces el plátano, pues, como que lo mató. Y entonces, bueno, a ver, no lo sé contar yo. Lo mejor que lo cuente él, la verdad. Claro, pero... Lo cuento yo, porque él... Sí, no. No, pero chicos, mejor que lo cuente yo, porque vosotros no tenéis ni idea. Vale, sí, ¿cómo fue entonces? Claro, entonces pasó lo del plátano y Tails ahora mismo... Entonces Tails, pues, murió. Claro, está en un mundo paralelo muerto y tenemos que ir a buscarlo para rescatarlo. Claro. Entonces, nos ponemos manos a la obra, tontos. ¿Qué obra? Sí, bueno, pero que lo cuente Sony.exe, que lo cuente mejor. Vamos a rescatar a Tails Dull. No, lo que vamos a hacer es una carrera. A ver quién llega el primero a la cima de este edificio. Eh, no, vamos a rescatar a Tails Dull. ¿Por qué? Pues porque tenemos que luchar con él, pedazo tonto. Tenemos que hacer una épica batalla. ¿Os parecerá bonito? Vamos a por él, hombre. Espera, ahí quiero ir. No, a ver, sí, porque claro, porque estaba hoy ahora. En el momento estoy ahí. Pero, ¿quién lo cuenta? Estoy grabando para todos mis televidentes y claro, pues, pues, hay que ir ya. Vale, pues te cuento la historia. No, si me haces. Por la calle. Sí, pero que lo cuento yo, que lo cuento mejor o lo cuentas tú, que lo cuentas tú. Sí, me lo sé, que me lo sé de verdad. Vale, pues estaba yo por la calle y, bueno, o sea, había un plátano y el plátano dijo que vamos a morir. Entonces el plátano dijo, eh, morir. Y yo en plan, no, bueno, pero a ver, que lo cuente mejor Sony.exe, que lo vio mejor. Sí, sí, mejor te lo cuente yo. Sí, sí, mejor que lo cuente él. Y la verdad es que el plátano dijo, Vais a morir. Vais a morir. La verdad es que vamos a buscar al maldito title de una vez, pesados, que sois unos pesados. Sí, pero que lo cuente, que lo cuente. Claro, hombre. Venga, vamos. Chicos, tenemos que saltar la colina del miedo. Esta es la colina del miedo. Vale, ¿y dónde está la colina? No puedes saltar la colina. Bueno, no es tan difícil. En realidad es muy fácil. Mira cómo vuelo. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Sonic? Pues se habrá quedado contando la historia. Entre tú y yo, Sonic es un poco tontito, ¿no? No, no la has visto como que tiene... Está un poco retrasadito. ¿Por qué lo dices? No, no. Pues no lo sé, porque aún no lo he visto en todo el vídeo. A lo mejor igual es por eso. A ver, si me decís vuestras coordenadas voy, ¿eh? Porque no sabe ni dónde está. No nos hemos ni movido. Y el tío ya no sé ni dónde está. ¿Te las digo yo o me las dices tú las coordenadas? No, no. Mejor te las digo yo que las conto mejor. Vale, vale, vale. Vamos a buscarle, a ver. Sonic, pedazo de tonto, estúpido, idiota. A ver, a ver, a ver. A unao mal parido. Estamos aquí esperándote que tenemos que ir a buscar. Vale, vale. Ahí, venga, vámonos. ¿Dónde está? Vamos de paseo. B, B, B. Vamos, vamos. En un... Aquí, saltad. La colina del miedo. Te lo cuente él que lo cuento mejor. Ahí está la colina del miedo. Vamos con todo, amigos. Bueno, pues te cuento entonces... Sí, sí, ve contándome por el camino. Yo voy cogiendo unos rings. Madre mía, dos rings. Pues una vez... Ven por aquí, por aquí, por aquí. Ven, ven, ven. Sí, o sea, no. Hay que saltar por los saltadores. ¡Uy, vos! ¡Puyum! Vale, por aquí. Hay que ir a la palmera a coger un coco. Un momento. A ver, sí, sí. Yo te lo cojo, ¿eh? Ahí. ¿Qué querés? ¿Un coquico? Sí. Pues no hay cocos. Eh, mira, venidme un momento, venidme un momento. Los que yo no sé una cosa. Venidme. No, de verdad, no. No, sí, sí. Que lo cuento mejor yo. Que no, que tenemos que ir a buscar al tonto ese. Que no hay que subir ahí. Hazme caso. ¿Me quieres hacer caso, maldito erizo azul? Pero que está por aquí que la visita. ¡Que vengas conmigo! ¡Me cago en mi vida, eh, hombre, ya! Luego voy a saber yo que soy su conexión. Él es mi muñeco. Vámonos. Claro, claro. Es su muñeco. Entonces no puedo... Te insulte. Yo lo sé mejor. Maldito inútil. Ahora, vámonos. Ay. Venga, vámonos. ¿A dónde vamos? Ay, Dios mío. A vos... Vamos a un viaje astral. Pero quiero... Por la cuarta dimensión. Mira, yo he pasado de Sonic, tío. Es muy lento. ¿Cómo puede ser el erizo más rápido del mundo tan lento? ¿Me lo explicas? Yo no soy Sonic. Yo soy Sonic.exe. Tú, 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 tú eres muy guapo. Vamos, chicos. Mira, ¿veis ese castillo tan grande de ahí arriba? Sí. Seguro que ahí está, Tails Dool. Mira, mira aquí debajo. Creo que ahí. No, no, pero eso se mira luego. ¿Por qué? ¡Esto es noche de repente! ¡Oh, Dios mío! ¡Saltad por el saltador! ¡Se ha hecho de noche, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es que nos estamos acercando! Madre mía, se ha escuchado algo de repente, eh. Madre mía, chicos, chicos, venid a la entrada. Porque esto... Estoy en la entrada, estoy en la entrada. En la entrada, mira, mira, mira. ¿Qué es esto que gira aquí? ¿El qué? ¿Qué hay una espiral aquí invisible girando? ¿Qué espiral? Ah, sí, sí. A ver. Es que... ¡Oh, ahí va! Ahí va. Ahí va. ¡Qué guapo, yo me subo! Amigo. ¡Qué guay! Bueno, bueno, bueno. Esto es seguro que es el plátano de Tails Dool. Vale, vale. Ahora todo tiene sentido. Sí, sí, venga, venga. Montad conmigo, montad conmigo. Ah, que... Que se puede saltar por espirales. ¡Saltad conmigo! Que se puede saltar. Son en punto S, sígueme. Que se puede saltar por las espirales. Ahí va. Casi no llego, eh. Estoy en las espirales saltando. Vamos, amigo. Ánimo, ánimo. Ver y ánimo. Ahí va. Y por aquí se va. Esto es increíble. ¡Vamos, amigo! Espera aquí, espera aquí. Chicos, no puedo seguir con vosotros. Sí, lo has conseguido. ¿Por qué? No, porque es la hora ya. Es la hora. ¡Es la hora de aventuras! Tú... No, no, no. No, no. Es la hora de convertirme en Sonic.exe de verdad. ¿Qué? ¿Y cómo se hace eso? Llega la hora y tengo que meterme en la cabeza, ¿sabes? Que no me ha encontrado a Tails Dool. Y yo quiero encontrarle. Hola. ¡Eh, lo que he encontrado aquí! ¡Uy, va! ¡Madre mía, esto es... ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Escóndete! ¿Qué es esto? ¡Sonic, escóndete en un cachorro morado! Ah, sí, sí, sí. Ya está, ya está. Sonic.es... ¡Uy! ¡Eh, aquí no hay nadie, eh! En este cachorro morado no hay nadie, ¿eh? Sonic.es... ¿Y en el otro tampoco? ¿Dónde estáis? ¡No te tengo miedo! ¿Dónde estás? No, que he salido para decirte que no te tengo miedo. ¡No te tengo miedo! No, yo tampoco. ¡Tails, rápido, por aquí! ¡Vamos, sigue! ¡Corre! ¡Pero, perdón! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, que viene! ¡Uuuh! ¡Uy! ¿Pero por qué te caes al suelo? ¡Vele aquí! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, deberíamos visitar la cueva. La cueva. Que no es una cueva cualquiera, es la cueva. Y la cueva es una cueva que encontramos... Venga, vamos a ver la cueva. Vamos a ver la cueva cuevera. Esa cueva es algo muy... ¿Cómo se lleva la cueva? Eh... ¡Por aquí, por aquí! ¡Chicks, chicks, chicks! ¿Qué? Aquí, aquí, sígueme, sígueme. ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! A ver, aquí, por favor, no es tan difícil. ¡Follow me, follow me! Estoy donde estabais ahora mismo. ¿Por qué me abandonáis, chicos? ¿Pero por qué me abandonáis? ¿Qué he encontrado la cueva? Hemos encontrado... ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo que ver eso, eh. ¿Pero dónde? Que no veo nada. A ver, que no veo nada y no me entero de nada. ¿Queréis venir, malditos retrasados? Pero que estamos contigo, pesado. ¡Pues seguidme, que he encontrado una cueva secreta! Pues venga, te estoy siguiendo, venga. Sígueme. Madre mía. ¿Y dónde está el otro? El, el, el menstrual, ese. Ahora viene, ahora viene, tranquilo. Capara, 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 capara. Mira, la cueva secreta de Teisdull. Tiene que estar aquí seguro. Vamos para allá. Vamos para adentro. Madre mía, madre mía. Uy, uy, uy. ¡Eh, hay agua! ¡Ah! ¡Qué guapo, ¿no? Aquí estamos nadando, ¿no? Este agua es venerosa, ¿eh? ¿De qué se ríe el tonto este? Habéis caído en mi trampa. ¡Que era toda una trampa! Que el Teisdull no está muerto. Yo me he ido. Uy, qué bonito, ¿no? Espérate, que no salgo del agua ni para atrás. ¿A veréis dónde estamos? No sé, pero es bonito. Me gusta. Estamos en las cuevas de Sonic.exe. ¡Hola! ¡Hola, chaval! Esto es increíble. Se quiere ir aquí por un motivo. ¡Hola, chaval! Porque, a ver, vamos a reunir. ¿Qué motivo? Teisdull está aquí. ¿Qué motivo? Teisdull no está aquí. Teisdull no existe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Pero si ya lo habíamos parido. Yo creo que si cruzamos por aquí igual lo encontramos, ¿eh? A ver. ¡Ehh! Pues no, ¿eh? ¿Tú lo ves? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eh, por aquí, por aquí! ¡Oh! Tiene toda la pinta. Por aquí. ¡Hombre! ¡Este es el plátano! ¡Este es el famoso plátano gigante! Eh, sí, sí. Claro, claro. ¿Y Teisdull dónde está, amigo? ¡No, pero no os ahoguéis! ¡No muráis aún, amigos! ¡Os queda mucha vida por delante! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Ah, que hay otra cueva! ¡Pero cuántas cuevas hay aquí! ¡Esto es mágico! ¡Pero si esto es arriba! ¡Eh, sí, sí, claro! ¡Pero baja, que esto es mágico! ¡Dracuqueo! ¡Es la cueva mágica, mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Has visto cómo bajo? ¡Mira cómo doy vueltas! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto lo aprendí en natación sincronizada! ¡Dracuqueo! ¡Mira cómo doy vueltas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bajo la cascada! ¡Que vuelteo, que vuelteo! ¡Oye, que esto... Yo me quedo ya a vivir aquí al fondo del mar como la sirenita! ¡Bajad aquí! No, no, si yo bajaría, pero ¿qué le cuesta? ¡Que Tails baja un poco lento! ¡Amigos! ¡Calla, estoy bajando! ¡Buah, pues yo por ahí no bajo, eh! ¡Ahí os quejáis! ¡Dracuqueo! ¡Un abrazo, cracks! ¡Ahí os quedáis! ¡Yo me voy con... ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Este luz está aquí de verdad! ¡No, no, no cuela! ¡Yo me voy a hacer mi vida porque paso dos otros! ¡A que sí, Sony.erse! ¡Este aquí! ¡Qué locura! ¡Pero está un poquito bugueado! ¡Pero está guay, eh! ¡Está guay! ¡Que yo me vengo aquí con esta esmeralda del caos! ¡Que no os habéis dado cuenta ninguno de que había una aquí! ¡Y me contagio de todo su poder! ¡A verla, a verla! ¡Voy para allá! ¡A verla! ¡Es este país más forever! ¡At least we are together! ¡I know I'm not alone! ¡I know I'm not alone! ¡Anywhere, wherever! ¡A verla, a verla, a verla, a verla! ¡I know I'm not alone! ¡I know I'm not alone! ¡A verla, a verla, a verla!